Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Urazke y Glarol y Nesrin Kabadzade están enamorados. Se afirmó que los famosos actores Urazke y Glarol y Nesrin Kabadzade estaban enamorados. Declaración de las partes. Se afirmó que Nesrin Kabadzade, quien rompió con su amante Gokey Analkan, de quien había estado enamorada durante aproximadamente dos años, el mes pasado perdió el corazón con su coprotagonista Urazke y Glarol en la serie Utkurus, que hizo la final. Se afirmó que las amistades de Kabadzade y Glarol, que eran amantes debido a sus papeles en la serie, se convirtieron en amor. Yet respuesta a las reclamaciones de amor. Tras la noticia sobre ellos, la declaración de la dupla no se hizo esperar. Urazke y Glarol compartió en su cuenta de redes sociales sobre el tema y negó las acusaciones de amor, utilizando las declaraciones la noticia sobre mi coprotagonista Nesrin Kabadzade es completamente infundada, para información de la persona en cuestión. Nesrin Kabadzade también publicó el mensaje de su colega en su cuenta de Instagram. El amor ha terminado. Por otro lado, Nesrin Kabadzade y Gokey Analkan, quienes se conocieron en el set de la misma serie de televisión y comenzaron a enamorarse, coronaron su relación comprometiéndose en los últimos meses. Sin embargo, aunque se esperaba que se casaran, la pareja terminó su relación. El dúo, que dejó de seguirse en las redes sociales, también eliminó las fotos que se tomaron juntos. Reclamación de crisis de alegría. Anteriormente, se afirmó que hubo una crisis de celos entre Nesrin Kabadzade y Gokey Analkan con respecto a la serie. Se dijo que Kabadzade no quería que Analkan se besara con su coprotagonista Yamurtan Rsepsin según el guión. Leí las noticias con Increíble. Tras la noticia, Nesrin Kabadzade se pronunció sobre el tema desde su cuenta de redes sociales. El famoso actor hizo las siguientes declaraciones en su publicación. Estimados miembros de la prensa, leí las noticias sobre mí hoy con asombro. Durante meses he guardado silencio sobre el esfuerzo de algunas producciones y los directores que han estado trabajando en ellas usando mi nombre para mantenerse en la agenda, pero hoy he llegado a la conclusión de que merecen una respuesta porque se han cruzado. La línea para insultar tanto mi vida personal como mi ética profesional. No puedo interferir con el arte de nadie. Incluso si esta persona es mi novia. ¿Por qué hago el mismo trabajo con amor y pasión? Al igual que el hecho de que nadie puede interferir en lo que hago, yo no puedo interferir en los asuntos de nadie. Yo también tenía 20 años por delante para entender el arte de la actuación, ten por seguro que lo entendí. Para aquellos que no pueden entender el mijo. Con amor. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.